Bueno, pues vamos a arrancar con la cuarta partida Vamos a arrancar con la cuarta partida de este sucio internacional, la última partida entre el club petanca Caserichi y el club petanca Ciudad de Jaén Los dos equipos llegan con con tres partidas ganadas Por parte del club petanca Ciudad de Jaén Por parte del club petanca Ciudad de Jaén va a jugar Rafael Bermúdez y Juan Bermúdez Por parte del club petanca Caserichi va a jugar Miguel Ángel Polinario Jesús Herrera Polinario y Jesús Herrera Mateo Bueno, pues esperamos a que llegue el comienzo de la competición en el árbitro y arrancamos ¿Toma la foto? ¡Ay, la foto! ¡Toma! ¡Por que le hace, ¿no? ¡Sí, porfa! ¡Habla la foto de los dos equipos! ¡Mira, vamos a tratar de ir! ¡Habla los dos equipos juntos! ¡Anda, porfa! ¡Habla la foto! 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 Tía ya del Suizo Internacional Buena bola, buena bola de mi garaje, que arranca con un buen punto de entrada Gira la cámara un poquito a la izquierda Un poquito más Vale, vale ¿Dónde va la jugada? ¿Está bien? Te quites un... Tira Jesús y la pega, eh? Muy bien, muy bien Jesús, la primera bola que tira Muy bien Bueno, esta partida es muy buena, eh? Equipo de... Equipo de Casariche con Jesús Herrera El candidato también está ahí en... En la parte de arriba de la clasificación, ¿no? Bueno, ahí va la bola Vemos la bola otra vez Está jugando por parte de... De Ciudad de Jaén De Ciudad de Jaén Y vamos, eh? Vamos a ver si lo ganan ahora Estos equipos llegan aquí con tres partidas ganadas, cada uno Y se están jugando... Y se están jugando... Prácticamente están en la parte de arriba de la clasificación Vamos, vamos... ¿Por qué? Nos vemos que un pequeño de aquí Vamos a verlo ¿Y nos vemos? Vamos a ver... Vamos, 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 vamos Pienso, como veo... Pienso... Nueva, me veis Pienso, como veo... Pienso, que el duro Estamos viendo ahí el jugador agachado, vuelve a jugar el punto y vuelve a perderlo, además bastante largo. Estamos colgando en estos momentos en la página de Petanca 0TV los resultados de la tercera ronda y la clasificación actualizada. Y los hombres, como es ahora, que tienen una manabuena en el punto, en el suelo. La bola, gran punto, gran punto de Miguel Ángel, gran punto de Miguel Ángel. Estamos grabando también las fotos de los equipos. Vamos a Miguel Ángel otra vez, vamos a Miguel Ángel. Gran bola otra vez, gran bola otra vez que hace tres. Gran arranque de Casariche, gran arranque de Casariche en esta mano. Que tiene una gran mano, eh. Vamos a Jesús. Otro gran jugador, otro gran jugador, tal y como hemos hablado antes de Daniel Moreno. Otro gran jugador que viene de juveniles a la categoría senior. Que está aquí jugando, que está aquí jugando el campeonato de Andalucía y ya lleva sus tres primeras partidas ganadas. Se veía hasta dentro de los 16 mejores. Y que viene pegando fuerte, eh. Viene pegando fuerte y... Dará mucho que habla también, Jesús. Muy bien jugado, eh. Muy bien jugado, eh. Yo creo que ahora han caído cinco, eh. Así voy a dejar en la primera mano, eh. Ah, bueno. Están quitando bolas. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro puntos han quitado ya. Cinco. Pues cinco puntos, ven para Casariche, eh. Primera mano. Y... Pues casi, casi la mitad. Casi la mitad de la partida lo han hecho en esta mano, eh. Cinco puntos. Bueno. Vamos al boliche de Jesús. Vamos al boliche de Jesús. Vamos al boliche de Jesús que... Está bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuatro. el aro terminaría arrematando en que solo pudiese medir el árbitro en esta pista, solo pudiese medir el árbitro, está bueno, está bueno, ahí a Miguel Ángel había dado justo en el aro, ahí a Miguel Ángel había dado justo en el aro cuando ha medido, pero está bueno. Bueno, pues jugamos esta partida, esta partida es la de la última de Suisse Internacional y después nos metemos en la primera del directo, octavo de final. Bueno, vamos de Miguel Ángel, vamos de Miguel Ángel, no me arranca porque la primera mano ha sido muy buena. Gran punto, gran punto de Miguel, gran punto de Miguel otra vez, que va a obligar a que tire, ¿eh?, el equipo de Suisse Internacional tiene que tirar. y está, me corto, me dio me corto, me dio me corto. Con eso, me dio me corto. Vamos a ver, el equipo de Ciudad de Jaén, que tiene que amarrar bien la mano, porque como le cae a otra mano gorda, se va la partida muy rápida, y después cuesta mucho trabajo, a tiempo, la cuerda de la bola se va larga, no se va nula porque la cuerda venía más vez a la de Alenti, pero se va un metro de larga, va muy larga, otra de larga, otra de larga, se me da bola de ir, muy mal jugado, muy mal jugada la topbola, muy mal jugada la topbola, directamente, directamente a la nula, tres bolas muy mal jugadas, tres bolas muy mal jugadas, tres bolas muy mal jugadas, y vamos a ver a ver, vamos a ver a ver ahora, bueno, otra bola que va nula, va nula, impresionante, impresionante, es que van a perder la partida en dos manos, vamos, dos manos no porque no se puede hacer 7 y 6, pero le va a falta poco, le va a falta poco porque está la primera bola de Caseriche, la bola más cerca de Ciudad de Jaén, un metro detrás, bueno, y un metro escorada, madre mía, madre mía, que en mano acaba de jugar Ciudad de Jaén, madre mía, se va la partida, se va la partida a cerca de los 10 puntos, cerca de los 10 puntos, gran punto, gran punto de Miguel, que ha ganado hasta el punto, hasta su primera bola lo ha ganado, gran punto, bueno, vamos a ver ahora otra vez Miguel, y otro buen punto, otro buen punto, es que ya tiene 3 en el suelo, bueno, se va la partida a 8-0, 8-0, 8-0, 8-0 y tiene 3 bolas Jesús todavía, se puede ir la partida, se puede ir la partida a 11-0 en dos manos, 5 y 6, vamos a Besú, se levanta muy bien, 5 y 6, vamos a Besú, se levanta muy bien, vamos a ver, la bola entra, vamos a ver, si tienen cuatro, lo tienen que tirar para cuatro, que no es seguro, Y, vamos a ver, si las balas entran, 7, ¿no? Sí tienen 4, 4 puntos tienen en el suelo, 2 volatorias a la vación humano, y de momento son 549 Carlos, tu móvil le queda un 20%, ¿dura la partida? ¿Ponemos bien el cambio? Sí, no va a pasar el cambio Siento que como no pongo una buena palabra, como no a alguien que viene en Ciudad de España, no Huele esto a descalabro, ¿eh? Huele esto a descalabro Menos mal, menos mal que esta es la partida de la tercera, la última partida del grupo Y Ciudad de Jaén ya está en los 16 Pero es un palo gordo, ¿eh? Creo que están dándole ahora mismo Casariche Y otra bola, el boliche de Miguel, ¿eh? Especialmente, especialmente como arranca a Miguel la partida Muy centrado, muy bien Muy centrado y muy bien Y vamos a ver el tiro, ¿eh? Ahora, ¿eh? Antes ha fallado, digamos ahora, porque ahora te obliga a tirar, ¿eh? Bueno, va súper corto, súper corto Súper corto, pero te obliga a pegar la bola Porque está muy echada, totalmente pegada a la boliche Y... Madre mía Madre mía Que por poco le pega un bolazo a Jesús que está pegada a la valla El gancho que acaba de hacer este chaval de Ciudad de Jaén Ha tirado mal, ¿eh? Ha tirado mal, un gancho muy mal No tiene mal remedio que tirar No tiene mal remedio que tirar porque está embolichada la bola Nada, ahora la pegue y la desplaza, ¿eh? Pues... Pues... Creo... Que si no lo remedia Esto va a... A Fanny, ¿eh? Creo que... Creo que esto va a pasar entre manos, ¿eh? No quiero... No quiero aventurarme a... A dar un resultado erróneo, pero... Esto huele a pescabodrío Nada, ahora juega muy mal otra vez el punto A medio metro escorada Bueno, yo no sé Yo tiraría una bola A boliche delante No sé Una bola al boliche delante O al hierro O no sé Pero bueno La punta es lo que menos haría La punta es lo que menos haría Porque esto no lo salvan Y vamos Ahora una bola corta a dos metros Muy mal, ¿eh? Muy mal ha sido el Jaén Los pobres han... Han entrado mal en esta partida de primera hora Bueno, va a tirar el bolo, me parece Ya han dado la partida por perdida, ¿no? Va a apuntar A punta de pie ahora Y bueno Y se queda corta también Un metro Entonces Cinco bolitas a Casariche Para pegar un 13-0 En la última partida del grupo Entre dos equipos que... Que llevan tres partidas ganadas Y en 18 minutos En 18 minutos Van a ganar la partida, ¿eh? Van a ganar la partida Ha vuelto por el punto de miel Y bueno, ahí juega Para terminar la partida Impresionante, ¿eh? 18 minutos Cinco, cinco y tres, ¿eh? Pero ahora sí que vamos a tener Un buen rato de descanso, ¿eh? Porque ahora... Efectivamente Efectivamente 3-0 3-0 Un partido más rápido De los dos campeonatos Andalucía que hemos jugado 18 minutos de partida 3-0 Y lástima por el equipo de Ciudad Jaén Porque han metido un correctivo bueno En tus manos Pero ha jugado mal Cuando alguien gana 3-0 Porque está jugando muy bien O el auto está jugando mal ¿Vale? Ahí se están felicitando Los jugadores Si voy a dejar que están ahí Hablando entre ellos Le dan también a manos a Jesús Al suplente de Casariche Pero... Felicitándose ahí Miguel y Jesús Bueno, pues... Desconectamos Y... Eh... Dejamos una pequeña publicidad De nuestro patrocinador Que habrá dos días Quiero dar las gracias A todas las marcas A todos los jugadores Que van a formar parte De esta feria Porque sin ello No sería posible No sería... Que van a formar parte No... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Cómo han sido los resultados de las partidas anteriores? Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Enhorabuena a ti por la renta mía. Gracias.